La Secretaría de Desarrollo Económico dio a conocer que en los últimos tres años Tlaxcala suma inversiones por más de 1.300 millones de dólares procedentes de empresas nacionales y extranjeras, las cuales decidieron instalarse, ampliarse o consolidar sus negocios en la entidad y de esta manera generar más empleos formales en beneficio de las familias tlaxcaltecas. La dependencia estatal señaló que durante el 2019 se inauguraron empresas como México Sonabox Electronics, ColorLink México, Ensamples Bancor y el Parque Magdalena 2 de la empresa italiana Enel Green Power, a la que se sumó Amatec con la ampliación de sus instalaciones, las cuales en total crearon 2.310 fuentes de empleo. Asimismo, abundó que decidieron instalarse 32 empresas, de las que 28 son nuevas inversiones y 4 ampliaciones. En total representan la generación de 3.554 empleos directos. Dichas industrias pertenecen a sectores como comercio y servicios, industria automotriz, alimentos y bebidas, productos de la construcción, industria del papel y metalmecánica. En este sentido, la SEDECO detalló que entre las nuevas inversiones destaca la apertura de 15 tiendas de conveniencia de diversas cadenas. Además, están en proceso de instalación las empresas Industrias BM de México, de origen italiana, Stonzer, con capital de México, Estados Unidos e Italia, y Blue Tissue, empresa mexicana. Mientras que entre las industrias que ampliarán sus instalaciones destacan DXN México de Malasia, Greenbrier Industries de Estados Unidos, Owens Corning y Praxair, con capital de Francia y Estados Unidos, así como aplicaciones metálicas de Apisaco de México. El gobierno del estado continuará con la estrategia de promoción y acompañamiento a los empresarios nacionales y extranjeros con la finalidad de atraer nuevas inversiones que contribuyan a mantener el crecimiento positivo en la entidad. Con información de la redacción, Ahora Noticias.